El presente ciclo escolar fue algo atípico, ya que solo el primer bloque lo logramos trabajar en presencial. Los siguientes tres bloques se trabajaron a distancia, donde cada una de las maestras utilizó herramientas diferentes para poder trabajar con cada uno de los niños. Ellas, por ejemplo, trabajaron en hojas de trabajo, trabajaron en sus cuadernos, en sus libros y tuvieron mucha comunicación por medio del WhatsApp. Hola, señora Médica. Majo va a contar cuántas caritas hay. Cuenta, Majo, empieza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas hay? Ocho, carita. Adiós, señora Médica. Tenemos diferentes signos en los cuales nuestros niños enriquecen de una manera muy, muy grande su vocabulario y al mismo tiempo están articulando bien las palabras. Esto les va a beneficiar mucho a la hora de llegar a una escuela pública porque ya es más fácil que su maestro o su maestra. El trazo y donde termina el trazo de cada una de las vocales. De la misma forma se va trabajando con las sílabas. Ya a final de año los niños ya leen y escriben con tres o cuatro sílabas dependiendo cómo haya sido el apoyo que también ellos hayan recibido en casa. Recordemos de que una de las cosas muy importantes en nuestro centro educativo es de que los niños al llegar a nuestro centro educativo pues reciben una alimentación y esto nos beneficia mucho porque el niño ya tiene su pancita llena. Entonces ya no está pensando en qué va a comer o en qué tiene hambre. Y con eso vamos a lograr un mejor rendimiento educativo y también estamos combatiendo la desnutrición. Recordemos que a las 10 de la mañana también se les brinda un vaso de atol, la vitamina y una porción de fruta. Esto ayuda a que el niño pueda estar bien nutrido y que sus defensas estén preparadas para cualquier enfermedad que pueda venir. Para los niños este año fue bastante importante la educación porque ellos se divertían en hacer las tareas, tener comunicación a través del WhatsApp, así también mandaban sus videos, mandaban las tareas y ellos contaban cómo lo realizaban. Este año se logró involucrar a los padres de familia. Ellos nos ayudaron a leerle las instrucciones a cada uno de los niños. También fueron de ayuda para realizar las tareas con ellos y también no se logró trabajar con lo que es las clases virtuales ya que ellos no cuentan con los recursos necesarios. Gracias. 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 Gracias.